Esta semana algún que otro churisito va a querer comer por la semana del amor, claro. Claro, bueno, ¿quién? ¿Quién? ¿Deña Army o Camelú? ¿Cómo no? Este que hace tanto viene rompiendo la bola de error, justamente, churisito al vino. Estamos 15 unidades de besito, mua, 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 mua. Dos dientes de ajo, un cebolla, cinco cucharadas de azúcar, una hoja de laurel, 606 de vino tinto, sal y pimienta, un pan de campo, cebollita verde verdeo y un canela en rato. Adelante, compañeros. No, por supuesto. Aquellos truques. Hacia mucho no sonaba más horitita. Ahí está, sonaba nuevamente. Vamos a arrancar con el plato del día de hoy, un plato que lo sé con los ojos cerrados porque es muy, muy fácil. Acá lo que vamos es tirándote ideas para que lo puedas preparar el 14 y disfrutar con esa persona especial. ¿Tenemos receta? ¿Pantalla? Por favor. Ahí estamos. Bueno, te escuchamos, Capelú. Bueno, 15 unidades de besitos, dos dientes de ajo, una cebolla, cinco cucharadas de azúcar, una hoja de laurel, 606 de vino tinto, sal y pimienta, un pan de campo, cebollita verdeo, una canela en aroma. En rama, digo bien. Ahí está. ¿A qué? Tiene aroma. Claro, puede poner aroma de fondo para escucharla. No sabes que este es bueno para la diabetes. Para la diabetes. La gente que tiene diabetes tiene que... Anela en rama. Sí. Bueno, excelente. Vamos a arrancar con esto. Estoy dándole un poquito de temperatura a mi recipiente. ¿Me confié la producción si estamos con el vivo? ¿Sí? ¿No? Más o menos. En breve. Bueno, vamos a arrancar. Cebolla, ajo, ajo. Lo voy a cortar así grandecito porque lo que voy a hacer es, lo que quiero es dejar el sabor de la cebolla y después voy a retirar, voy a colar y va a quedar solamente todo el sabor y la reducción del vino. ¿Está bien? ¿Estamos con el vivo más nervio? Arrancamos con el vivo más nervio, sí señor. Hola a toda la gente que se va comunicando con nosotros. Buenísimo. Y ahí nos cuentan desde dónde y qué van haciendo. De por ahí, si quieren algún menú especial para el 14 también pueden dejarnos, entonces vamos preparando la semana. Y ahí está, ajito también. Ajito, please, please, please. Ya tendré que no flote fuerte el ajito. Ah. Ahí está. Para esta receta te recomiendo un buen vino. Ahí estamos. Bueno, ajito entonces voy a agregar así cortado por la mitad. La intención es que vaya dejando solamente sabor a todo esto. Le voy agregando una hojita de laurel también que voy a retirar en breve. Esto no lo voy a dejar en todo momento porque libera bastante sabor de laurel. Entonces solamente un ratito voy a dejar ahí que vaya liberando y vaya perfumando esto para luego retirar. Porque si le caen toda la cocción es muy invasivo el sabor de laurel. Entonces ahí con esto ya suficiente. Dos segunditos y ya empiezo a oler este aroma riquísimo. Pero, ¿cómo se huele por aroma en serio, Oscar? ¿Verdad que sí? Tampasa la pantalla, estoy seguro que sí, pero también traspasa en estos tapabocas. Quiere decir que es muy intenso el olor. Totalmente, totalmente. Ahí está. Mirá, le agrego otro dientecito de ajo más. Y te decía, todo esto así cortado medio desprolijo porque lo único que quiero es que aporte sabor y luego voy a colar y retirar todo esto. Ah, sí, zambó, zambó no me hagan todos ese pelo. Ahí, rapidito, rapidito. Exactamente. Bueno, acá. Mica Arrúa, te mando un beso enorme, mi amor. Besos, Mica. Está ahí, mirá. Bendidísima. Grande, Mica. Bueno, y a toda la gente también que se va sumando. Está tomando ya color y acá tengo choricitos. El famoso choricito besito. Es lo que se va a utilizar. O sea, un besito, un besito alargadito. Porque esta vez es que es gordito y te da también. Podemos hacer medio afrodisiaca o afrodisiaca gordita. Me hago afrodisiaco gordita. Esa misma receta, digo, tirarle algún picantón o no. Claro, le podés hacer un toquecito picantito. Sí. Sí, jugar ahí con ingredientes afrodisiacos para poder levantar un poquito de lágrimas. Para que los besitos sean más picantes. Claro, se puede, sin ningún problema. Sí, un poquito de pimienta en grano, por ejemplo, sería lo ideal. Ahí está. Ah, sí. Sí, voy separando esto. ¿Este qué es bebida que le acompaña? Bueno, y ese que voy al vino. Y al vino justamente, sí. No, mentira, vino. Un buen vino. Por suerte Belén me trajo un vino. ¡Oh! 32 años de... Dios mío. Añezcado. Añezcado. Te digo, de Mendoza trajo. ¿Dónde es la que te fuiste vos para los vinos, Carlito? ¿Qué? 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 La ciudad que es lo donde se hace vino. Mendoza. ¿Qué? ¿Para qué vino? Divino. Ahí está. Le agregué azúcar. ¿Qué vino para este mundo? ¿Y no toma vino para qué vino? Exactamente. Ah, exacto. Tengo yo un paso que dice así. Le agregué azúcar para que empiece a caramelizar un poquito todo esto. Y le voy a cubrir con, te decía, un buen vino. Y acá no escatimen. Que sea un buen vino de verdad. Y no voy a comprar ese vino barato porque se va a sentir en el sabor. Claro. Es famoso porque dicen, la comida, pues no, ese vino de cocina nomás. No, no, no. ¿Qué pasó? Hablamos justamente de un buen vino de calidad. No precisamente significa que sea costoso. Claro, también. Y hay buenos vinos que tienen un costo calidad bastante interesante. Claro, regular, exactamente. El aroma, mamá. Bueno, pero está ese vino yaguá que se vende en su... No, está ese. Vino yaguá, hule. Claro, está el vino porque le pulgas a tu moto y te vas sin problema. No, ese no. No, hay una ciudad, no sé dónde era, pero he visto en Instagram. ¿Qué? Una ciudad que tiene una fuente que en vez de salir agua sale vino. Me está jodiendo. Te prometo que te juro. ¿En Italia? ¿Dónde será la ciudad? No, en Argentina es. Por acá cerca es. ¿Ustedes se acuerdan antes que se servían esas damajuanas así? Ah, sí, sí. Ah, no, sí. ¿Nuestros abuelos tenían todo eso? Claro, nuestros abuelos sí o sí. ¿Qué habrán pasado? ¿Por qué no se comercializan más? Al menos yo nunca más he visto. Acabó a fe. ¿Porina hay? Claro, en los mercados y demás hay todavía. Pero ya no como... Antes en el super, en todas partes había. Ahora como que más... Brasilero, me acuerdo yo. Exactamente. Yo tenía polvo telión. Nosotros jugábamos casita con eso. Ahí está. Ramita de canela también. Va a ser un... Bueno, va a tener un sabor bien... Bien, bien saborizado con canela. Un sabor bien sabor. Le dejé un poquito de boca de laurel. Y acá tengo unos dientes... No dientes. El clavo de olor también. Le voy a agregar uno solo porque también aporta mucho sabor y mucho aroma. ¿Clavo oxidado? No. Ahí está. ¿Clavo oxidado? No, por la duda. Depende de... Pero no. Mejor que no. Bueno, esto a fuego lento que se vaya cocinando. A fuego lento. A empezar a reducir todo el líquido. Lo que quiero es que quede una salsita bien espesa y esto podés acompañar con lo que quieras. Yo voy a presentar en un pan de campo así como para picar, pero podés acompañar, no sé, con un puré de papa, con lo que quieras. O hacer una picadita y esta es una de las opciones que después podés acompañar con, no sé, milanesita, con un poco de aceitunas, palmitos, lo que quieras. Esto fue pedido, Belén, así que me imagino, Belén, que le van a hacer esto a mi querido amigo Nery para el 14. Dios mío. Y van a probar sus chorizos. Y por eso que tanto rompía la bola. Besito, besito, besito aquí, besito allá, besito. Besito, besito en las obuseas. Claro que sí. Tanto terminado estos chorizitos al vino. Impresionante la prensa. El día, sí señor, en un pan de campo ahí para que lo puedan disfrutar. Por favor. Por favor. Bueno, y con...